Muy buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa para informar de la conferencia de presidentes celebrada esta tarde. Nos hubiese gustado llegar a una postura común, pero bueno, nos hemos encontrado con una sucesión de intervenciones tras las decisiones ya pensadas y tomadas por parte del Gobierno de España. En cualquier caso, en mi Gobierno asumimos la responsabilidad que nos corresponde y les informo de las medidas que vamos a tomar para proteger la salud y la vida de las personas en esta sexta ola. En primer lugar, todos los presidentes y presidentas hemos coincidido en que la vacunación es un elemento crucial para hacer frente al virus. Por eso intensificaremos la vacunación y por eso hemos pedido que se acelere el suministro de vacunas a las comunidades autónomas. Fíjense, el presidente Gobierno se ha marcado el objetivo de vacunación para llegar con la tercera dosis al 80% antes de final de año en la población de 60 a 69 años. Pues bien, aquí en Castilla y León nosotros ya lo hemos cumplido porque en estos momentos estamos en el 80,3%, pero queremos seguir avanzando, ser ambiciosos y, como he dicho en muchas ocasiones, nuestro objetivo es adelantar todos los criterios y los objetivos que ha marcado el propio presidente del Gobierno en los tramos de edades. Lo he dicho en muchas ocasiones, vacuna que viene, vacuna que se pone y vamos a agilizar también la vacunación en los menores de 11 años. Hemos insistido al presidente del Gobierno en que hace mucha falta y que el ritmo actual de suministro de vacunas, tanto en las vacunas pediátricas como en las vacunas no pediátricas, las vacunas del resto de la población, no es suficiente. Hemos insistido prácticamente la mayoría de las comunidades autónomas. Dos, vamos a poner en marcha unidades móviles de test para incrementar la detección precoz. Así queremos, por un lado, que la gente sepa cuanto antes si se ha contagiado o no, y por otro lado, liberar de carga la atención primaria y facilitaremos los cribados. De estas unidades móviles y la ubicación de dónde se pondrán les informará el consejero de Sanidad en los próximos días. Tercer punto, refuerzo del rastreo. Hemos solicitado la incorporación inmediata de más rastreadores del Ejército. Se nos han puesto a disposición por parte del presidente del Gobierno. Vamos a pedir al menos 120 rastreadores, 60 más. Vamos a duplicar lo que teníamos previsto hace unos días y, si fuera necesario, iremos incrementando la solicitud de más rastreadores para que se incorporen, porque así liberarán también de presión a la atención primaria, por cuanto los profesionales sanitarios que están haciendo esta labor, podrán destinarse a lo fundamental que es atender a las personas de nuestra comunidad autónoma. Cuatro, en cuanto al uso de mascarilla obligatorio en exteriores que ha anunciado el presidente del Gobierno que va a aprobar mañana, hemos propuesto que se estectúen las zonas rurales, las zonas naturales, lógicamente, siempre hay que se pueda mantener la distancia de seguridad y también la actividad deportiva cuando se hace con distancia o de manera individual. Cinco, sobre las reuniones familiares y privadas, recomendamos reducir el número de unidades de convivencia y reducir en todo lo posible el número de personas. Sexto, hemos pedido un refuerzo de personal sanitario. El presidente del Gobierno ha ofrecido la posibilidad de la incorporación de personal jubilado y eso lo hemos agradecido por un lado, pero también hemos pedido por otro que se habilite la contratación de modo extraordinario y con carácter temporal de aquellos graduados en medicina. También hemos pedido la elaboración, la realización de un MIR extraordinario. Séptimo, nos vamos a dirigir a los titulares de corporaciones locales, ayuntamientos fundamentalmente y diputaciones provinciales para que extremen las precauciones en la organización de acontecimientos y eventos que supongan grandes aglomeraciones con las máximas medidas de seguridad. Estos eventos, sean públicos o privados, como digo, deben tener, bueno, pues eso, extremar al máximo las precauciones. Octavo, hemos pedido algo que, bueno, cuando se celebró la conferencia de presidentes en el mes de julio en la ciudad de Salamanca, aquí en Castilla y León, ya tuve la oportunidad de pedirle al presidente del Gobierno la puesta en funcionamiento de un nuevo fondo COVID para hacer frente a los sobrecostes en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales. La celebración de esta conferencia de presidentes con carácter extraordinario pone de manifiesto que es necesario la, bueno, la reedición de un fondo COVID. Nueve, también hemos pedido que para los sectores más afectados por la pandemia, pedir que las ayudas del fondo estatal no ejecutados vuelvan, no vuelvan a poner, o mejor dicho, vuelvan a ponerse a disposición de los sectores más afectados con requisitos más flexibles. Eran unos requisitos que puso el Gobierno de España muy estrictos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, han quedado fuera muchas empresas, pymes, autónomos que las necesitan. De manera alternativa, algunas comunidades autónomas hemos pedido también que se puedan entregar a las comunidades autónomas para que pongan en marcha, habilitemos un fondo de ayudas complementario con carácter autonómico. Y décimo, hemos reiterado la necesidad de una ley de pandemias que permite actuar a las comunidades autónomas con seguridad jurídica y también con más eficacia, que creo que en estos momentos las dos cosas son imprescindibles. Les anuncio que vamos a convocar una nueva reunión del Comité de Expertos que presidirá el nuevo consejero de Sanidad, que aquí me acompaña para analizar la situación y el nuevo decreto de medidas anunciado por el presidente del Gobierno de España. Se aprobará mañana, se publicará con posterioridad y analizaremos con detalle y, por supuesto, se analizarán esas medidas por parte del Gobierno de España. A partir de aquí, quedo a cuantas preguntas deseen formular sobre este asunto y también sobre cualquier otra cuestión, siempre que pueda contestar. Muchas gracias. Gracias. Cuando digo siempre que pueda contestar, me estoy refiriendo a que estamos en periodo electoral y no puedo… bueno, piden en algunas cuestiones el poder contestar. Estoy a su disposición. ¿Hay preguntas? Sí, buenas tardes. Las unidades, estas móviles, test de detección que nos ha informado, ¿esto lo ha pedido solo Castilla y León o es una cosa de todas las comunidades? Gracias. Esto lo vamos a poner en marcha en Castilla y León. No sé en otras comunidades autónomas, pero esto es una medida que nosotros ponemos aquí. No es que lo hayamos dicho en la conferencia de presidentes, es que lo estoy anunciando. En los próximos días lo vamos a poner en marcha. Hemos detectado la preocupación de la población y allí donde sea más necesario, allí donde haya una incidencia mayor, pues trasladaremos estas unidades móviles para poder atender a toda la población. Presidente, buenas tardes. Cuando ha dicho que le hubiera gustado que hubiera habido una postura común, yo no sé si ha habido discrepancias o no ha habido esa postura común que usted reclama y cada comunidad ha ido presentando una serie de medidas que se van a aplicar. No sé qué sensaciones tiene de esa postura común que usted exigía que se tomara de forma comunitaria, de forma estatal y que no se va a adoptar, sino que cada comunidad va a aplicar una serie de medidas distintas y al final vamos a tener esas 17 Navidades diferentes. Mire, hemos pedido al Gobierno de España, en reiteradas ocasiones, que lidere una postura común en la lucha contra la pandemia. Y el Gobierno de España nos ha convocado, pero no nos ha trasladado con anterioridad la posibilidad de hacer propuestas o la posibilidad de trasladarnos lo que iba a anunciar hoy el presidente del Gobierno. Voy a poner un ejemplo. En Santiago saben ustedes que nos reunimos ocho comunidades autónomas. Durante cerca de un mes estuvimos trabajando todos los equipos técnicos de las distintas consejerías para llegar a una declaración común. Yo creo que al Gobierno de España le ha faltado reflejos para poder negociar con las comunidades autónomas una posición común. Lo voy a explicar de otra manera. El Gobierno de España no está liderando la coordinación en la lucha contra la pandemia y hoy no ha liderado esa respuesta común en la lucha contra la pandemia. Por tanto, habrá 17 respuestas en estas Navidades. Cuando habla de reducir las unidades de convivencia y el número de personas que se pueden reunir, ¿se ha concretado algún número exacto? O aquí en Castilla y López, me imagino que es una recomendación o una obligación. Es una recomendación, no es una obligación. Estamos recomendando que cuantas menores unidades de convivencia mejor, cuantas menos personas también mejor. No queremos hablar de número de unidades de convivencia ni de número de personas. Y sobre la mascarilla, entendemos que será obligatoria de nuevo en exteriores, salvo entonces si ha reconocido que no se tenga que utilizar en zonas rurales y en zonas naturales o es algo propio de Castilla y León. Vamos a ver. Es una legislación básica del Estado. Va a aprobar mañana un decreto ley. Por tanto, tenemos que esperar a esta medida y a otras medidas que aprobará el decreto ley. Entiendo así que hablaba de planes, de medidas complementarias. Mañana tenemos que esperar a la aprobación de ese decreto ley a ver qué es lo que dice respecto de la utilización de las mascarillas en exteriores. Es una responsabilidad del Gobierno. Es un ejemplo de lo que he dicho antes. A nosotros nos hubiera gustado que el Gobierno de España diera una respuesta común y coordinada con las comunidades autónomas para afrontar la Navidad. Yo quería saber si tiene respuesta a la demanda del personal sanitario y ampliar el fondo COVID, porque veo que son peticiones. El presidente del Gobierno ha dicho algo a este respecto. El presidente del Gobierno ha dicho la posibilidad de contratar de manera extraordinaria a los profesionales recientemente jubilados. Nosotros le hemos pedido el poder contratar de manera temporal y también extraordinaria a aquellas personas que sean graduadas en medicina. También se ha hablado de otro tipo de iniciativas y nosotros le hemos pedido también la agilidad en la homologación de los trámites de los profesionales extracomunitarios, la convocatoria de un proceso MIR extraordinario para tener profesionales de sanidad, especialmente en la atención primaria y en algunas especialidades que hacen falta que en estos momentos, no solo en Castilla y León, sino en toda España, somos deficitarios. No nos ha dado respuesta, por lo menos yo no me he dado cuenta. Esperaremos mañana al decreto ley a ver qué es lo que dice. Por eso vuelvo a insistir en que si hubiera habido un trabajo previo entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España, hoy hubiéramos podido ser más claros a la hora de dar respuesta en algunas cuestiones. Respecto al fondo COVID, ha dicho el presidente del Gobierno, creo que casi literal, que todo el dinero que sea necesario para luchar contra el COVID. Creo que ha sido, miro al consejero de Economía y Hacienda y al consejero de Sanidad, han sido palabras casi literales. Sí, no sé si le ha respondido aquí, no sé si le habré respondido, presidente, si le ha respondido el presidente Sánchez a la cuestión sobre las mascarillas en el medio rural y en el entorno natural. ¿Se ha recibido respuesta positiva o ninguna? Bueno, digamos que negativa no ha sido y que se tendría en cuenta esas circunstancias peculiares, el ejercicio de actividad deportiva, especialmente individual, siempre que se mantenga a la distancia. En fin, yo creo que sí que ha sido receptivo, pero tenemos que esperar a la aprobación del Real Decreto de Ley mañana y, por tanto, es de esa medida, de las otras que hemos hablado de la contratación del personal, etcétera. Aquí, a mí sí que me gustaría saber un poco cómo se van a articular esas unidades, porque si la atención primaria está saturada y no hay profesionales, hace falta más rastreadores, de dónde se va a sacar ese personal para atender a este tipo de unidades. Gracias. Pues para hacer test no es necesario tener personal sanitario, será personal no sanitario fuera de la atención privada. Como ya he dicho, en los próximos días el consejero de Sanidad explicará con detalle cómo van a ser las unidades móviles, los camiones y, sobre todo, la ubicación de dónde se van a llevar esas unidades móviles. Que, lógicamente, se buscará aquellos sitios donde haya más incidencia o donde sea más necesario. Sí, quería confirmar que ha dicho que no van a utilizar personal sanitario para hacer los test, que me ha parecido oírle, pero como estamos apuntando a la vez que le escuchamos. Sí, sí, efectivamente. ¿En qué posición se ha situado Castilla y León entre comunidades que querían más restricciones? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Cataluña y otras que querían menos. ¿En qué posición se ha situado Castilla y León en un momento en que hoy, por ejemplo, hemos visto 4.200 casos subiendo? Bueno, dos reflexiones. En Castilla y León siempre buscamos el equilibrio y adaptarnos a las circunstancias que tenemos en cada momento. Igual que hace un año el nivel de incidencia nos marcaba, por un lado, el nivel de hospitalización posterior, tanto en planta como en UCI, y el número de fallecidos, desgraciadamente, hoy el nivel de incidencia no lo mide de la misma manera. Fíjense, con un nivel de incidencia muy superior probablemente por estas alturas este año, tenemos casi la mitad de personas hospitalizadas. Eso dice bien a las claras que ya el nivel de incidencia no es el que mide la preocupación de la pandemia. Tenemos que estar pendientes de las personas que se hospitalicen. Tenemos aproximadamente, en la UCI son 88 personas y me parece que son 360 y casi 370 en planta. Sí, yo quería preguntarle, presidente, no sé si considera más efectivo aplicar restricciones en los interiores que aplicar la mascarilla obligatoria en el exterior, sobre todo teniendo en cuenta lo que han dicho los expertos tanto en Castilla y León como a nivel nacional. Gracias. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es esperar, tener tranquilidad. Vamos a ver qué es lo que sale mañana del Real Decreto Ley. Como he dicho, en los próximos días se va a reunir el consejero de Sanidad con los expertos para valorar la situación, las medidas y la evolución. Sobre esto hay muchas cuestiones. Hay comunidades autónomas que están siendo muy restrictivas y no parece que esas medidas estén dando mucho resultado. Si no hay más preguntas en la sala, vamos a dar paso, como siempre, a nuestros compañeros. ¿Sí? ¿Es posible? No. Pues damos paso entonces a los compañeros que nos siguen por videoconferencia. Es el caso de Carlos Gil, de la opinión de Zamora. Buenas tardes, Carlos. Adelante, cuando quieras. Buenas tardes, señor Mañueco. Yo le quería preguntar, no acabo de entender por qué no se toman más restricciones cuando hoy, por ejemplo, en Zamora hemos batido el récord de casos diarios. O sea, hemos batido el récord de casos diarios. Y, por otra parte, ¿se han decidido algo respecto a si se debe guardar cuarentena en el caso de convivientes o contactos directos de una persona cuando tenga la pauta completa? Si se elimina este deber de guardar cuarentena o no. Gracias. Respecto de la cuarentena, es un aspecto que le corresponde a la legislación estatal. Como hablaba antes, por ejemplo, de las mascarillas, le corresponde al Gobierno tomar la decisión. Bueno, nosotros, para Castilla y León, hemos pedido que, tanto en zonas rurales como en el medio natural, como en la actividad deportiva en solitario o con la distancia, se pueda realizar. En segundo lugar, vuelvo a insistir, el número de incidencia no se mide como el año pasado, no se mide como este año, porque a lo que hay que estar pendiente es al número de personas ingresadas en los hospitales, tanto en planta como en UCI, y, además, ser conscientes que el número de hospitales que tenemos en Castilla y León funciona en red y, si fuera necesario, unos apoyan a otros en función de la presión hospitalaria. La incidencia puede llamar mucho la atención, puede ser indicador de muchos datos, pero tenemos que estar pendientes de la ocupación hospitalaria. Desde la Gaceta de Salamanca nos sigue, como es habitual, Javier Hernández. Javier, adelante, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, yo solo quería aclarar, me ha generado curiosidad, lo de que los cribados no los harán sanitarios. No sé si se refiere a que no son sanitarios del SACIL, que a lo mejor pueden ser, por ejemplo, veterinarios, pues que son personas que no tienen nada que ver con la sanidad. Nada más. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Lo ha explicado usted mejor que yo. Bueno, lo va a hacer personal, que no tiene que ser necesariamente del SACIL. Pues vamos a terminar este turno en Soria con Sergio García, de Soria Noticias. Sergio, adelante, cuando quieras. Sí, muy buenas, presidente. Y yo la primera pregunta era, ¿cuándo estas unidades móviles van a estar, calculáis que pueden estar más o menos disponibles? Y en alusión a la pregunta de mi compañero, ¿qué tipo de personal que no es del SACIL estaríamos hablando? Y luego también le quería preguntar, ¿por qué piden un nuevo informe de los expertos y tienen uno bastante reciente, si es que no les gustan esas conclusiones? ¿O bajo qué criterio Castilla y León considera más útil ponerse la mascarilla en exteriores que limitar el ocio? Muchas gracias. Bueno, son varias reflexiones respecto del personal y respecto de las unidades móviles. Yo creo que lo mejor es que esperemos a que en los próximos días el consejero de Sanidad explique e informe de todo el detalle, el número de unidades móviles, lugares donde va a ir, el personal que se va a utilizar, también el número de test del que vamos a disponer. Por otro lado, respecto de las mascarillas, en fin, bueno, la situación en este momento, gracias a la vacunación, es diferente hace unos meses, hace un año. Yo creo que eso es algo en lo que hemos coincidido todos. Y todos hemos coincidido también en la necesidad de vacunar con rapidez. Y me van a permitir la pequeña licencia de agradecer a toda la población de Castilla y León, a todo el personal que está trabajando en el proceso de vacunación, porque estamos, junto con Galicia, liderando el proceso de vacunación. Eso es algo especialmente relevante e importante porque eso es lo que está permitiendo, por un lado, salvar vidas y, por otro lado, proteger el sistema sanitario público. Algo especialmente relevante e importante. Hemos insistido también en la necesidad de esas medidas de prevención que son muy importantes. Por un lado, la mascarilla como elemento fundamental. En segundo lugar, el lavado de manos. Sé que lo hemos escuchado en muchas ocasiones, pero vuelvo a reiterar. La ventilación en los lugares cerrados, en los lugares interiores. También, bueno, pues en las celebraciones familiares, en estas fechas, reducir el número de unidades de convivencia, reducir el número de personas al máximo, es algo especialmente importante. Estamos apostando por la responsabilidad de las personas, la responsabilidad individual, la responsabilidad también familiar. Yo creo que todos hemos podido comprobar cómo en las últimas semanas, a medida que se iba produciendo un incremento en la sexta ola, la verdad es que las noticias que hemos recibido es de una actuación de muchísima responsabilidad por parte de la población de nuestra comunidad autónoma, yo creo que en general en toda España, pero desde luego en Castilla y León, y quiero agradecer esa actitud de máxima responsabilidad. Creo que en estos momentos, gracias a la vacunación, estamos consiguiendo salvar muchas vidas, proteger el sistema público de salud y, por tanto, podemos afrontar la situación de otra manera. Vuelvo a insistir, nos hubiera gustado que desde el diálogo, la colaboración y la coordinación y el liderazgo del Gobierno de España con las comunidades autónomas hubiéramos dado una respuesta común o, al menos, que en función de las circunstancias o las peculiaridades, que la respuesta común se hubiera adaptado en cada territorio en función de las circunstancias. No ha sido posible, pero nosotros asumimos nuestra responsabilidad en estos momentos. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería preguntarle, perdona, yo quería hacerle dos preguntas más, presidente. El consejero de Sanidad dijo ayer que quería que los castellanos y leoneses fueran dueños de su vida. Yo no sé si hasta ahora no lo eran al haber un gobierno de coalición. Y quería preguntarle qué pruebas tiene de la supuesta tradición de Ciudadanos, porque el exvicepresidente sí que ha publicado conversaciones con el consejero de Economía sobre las negociaciones de Compor Ávila y el alcalde de Ávila también. Y no sé usted si tiene también alguna prueba que quiera mostrar a la prensa. Gracias. Respecto de las declaraciones del consejero de Sanidad, desconozco en qué concepto o entorno lo explicaba, pero yo creo que es algo que yo personalmente lo respaldo. Todas las personas queremos ser dueños de nuestra vida, de nuestro futuro y de nuestra situación personal, sanitaria, de salud. Respecto del otro aspecto que usted menciona, mire, yo tengo por costumbre no revelar ni descubrir conversaciones privadas, ni verbales, ni escritas. Pero lo que sí puedo decir es que si usted analiza las declaraciones que se hicieron en este mismo salón por parte del vicepresidente, las enmiendas que presentó el partido local y la actitud y declaraciones de los representantes del partido del señor Igea, del Partido Socialista y del Partido Local, se dará cuenta que hay algo más que una negociación transparente. Pues creo que ahora ya sí terminamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.